Bueno, anoche de viernes estoy acá con el amigazo Alejandro Estraniese que se acaba de colar en la semifinal de Buenos Aires Quinta colar es un término no muy frecuente, pero bueno, digamos que bastante merecido no le quedaste en un 6-0 en el tercero a Leandro Sambarbieri Si, por suerte parece que se cansó porque la verdad que fue un partido muy duro palo y palo, la verdad que lo respeto mucho a Leandro porque es un jugadorazo y bueno, el hecho de jugar un partido muy intenso y largo creo que me ayudó a poder hacer rabo, pero... Antes de entrar pensaste que te ibas rápido, me dijiste Si, si porque ya había jugado con él y siempre partió muy difícil tiene muy buena técnica, le pega muy con top y la verdad que tiene muy buena aceleración y si no estás muy filoso, se te complica el partido con él así que por suerte jugué tranquilo, traté de meter lo más que pude y bueno, después me fui llegando al partido para ganarlo Che Ale, ¿y cómo te está tratando la quinta? Me está tratando bastante complicada, pero bien, bien porque voy ganando pero son todos a 3-0, pateos muy largos Pateos muy largos, sobre todo, ¿no? Hoy arranqué a las 6, me estabas echando pero lo pude cerrar, creo que en el segundo set estaban todos esperando a ver cuando me iba o cuando nos íbamos y bueno, con un poco de paciencia, metieron presión la verdad pero lo pude cerrar el segundo y seguir porque estaba justo ahí cuando vinieron a ver si terminó estaba 5-4 abajo y lo viste de vuelta, si, si, nos quedamos viendo, tuvimos todo el set y metieron la presión extracancha y bueno Lo trabajaste muy bien, lo trabajaste muy bien con los slides cerca de la red, lo volviste medio loco ahí sobre el cierre del segundo y traté de moverlo un poco, sabía que si la pelota venía alta él me ha liquidado porque él de cintura para arriba maneja muy bien, te mata así que traté de jugarle con slides y hacerlo mover un poco porque lo molesta un poco, así que creo que es un buen jugador Hablábamos recién fuera de cámara, ¿no? que Nadal lo tiene, dijo a Roger Sí Tienen unos tips a Roger, ¿cómo se le gana a Nadal? ¿A Roger? ¿Cómo se le gana? Primero se juega de la cintura para abajo porque lo mata, no sé, la verdad no tengo ni de hacer unos monstruos Yo enseñarle a Federer es una ridícula Bueno, vale, una palabra a alguien le crees dedicar Se lo dedico desde siempre a mi familia, a mi novia y a ustedes que le ponen siempre garra a esto y la aguantan hasta 3 horas Bueno, te felicitamos y ojalá la semifinal sea fructífera para vos y quien te dice que tengamos la otra entrega de premios este año Ojalá, dale, gracias Gracias a vos